¿Qué es la jornada de OpenBravo? Aquí hay que hablar de OpenRP, ¿por qué hablas de otros software? Y sin embargo ahora sí que tenemos esa mente más abierta y queremos ver qué están haciendo otros para ver qué podemos mejorar. Siempre se puede mejorar. También adelanto que me ha servido para ver que por ahí cosas que me dicen y no tienen tanto sentido. Pero bueno, un poquito mi presentación. Me presento yo. Yo empecé en 2007 a trabajar con OpenBravo, con Pentajo, con Alfresco, con un montón de cosas más. Y en 2010 empiezo 100% con OpenRP. Lo primero que vi de TiniRP fue el blog de Ana, antes de eso. Pero yo empecé ya con OpenRP versión 6. He puesto ahí el hit de las jornadas de Lugo donde hice esa charla. He puesto una foto, la única que he podido rescatar de esas jornadas, que no se ve nada. Se ve muy oscuro, pero creeroslo que ahí estoy yo en Lugo enseñando cosas sobre OpenRP y OpenBravo. Abajo he puesto la foto que tengo en todos sitios, que es por la que me reconocen. Y al lado he puesto la de hace dos años, que no me reconocían porque llevaba la barba más larga. Y me decía la gente, oye, pero ya no te había reconocido. Y bueno, pues como he puesto la primera y eso, ahora me estáis viendo un poquito la evolución. Y bueno, en 2017 fundó Pesol. Empiezo a hacer proyectos por mi cuenta. Empiezo a trabajar, pero bueno, yo no soy empresario como tal. No me considero muy empresario. El año pasado me uno con SDI y montamos SIDU. El año pasado no, este año. Parece que ha pasado mucho. No, el año pasado en septiembre. Todavía no ha pasado un año, pero fue el año pasado. Entonces, empezamos con SIDU y empiezo a trabajar con SDI. SDI es una empresa que está en Logroño. Más de 150 empleados y tiene varias áreas de negocios. Tiene un área de negocio de software de gestión, donde tienen A3RP, Odoo y SAP. Tienen cloud y ciberseguridad, donde tienen sistemas, tienen desarrollo a medida, negocio digital. Y entonces pues dan diferentes soluciones. Aparte del software de gestión, donde yo estoy en uno de los departamentos, que es una empresa aparte dentro del grupo de SDI. Aparte pues ofrecen desde la parte comercial, que trabajan con Hatspot y con ActiveCampaign. Son número uno de Partner de PrestaShop de España. Están trabajando también con Shopify. Y aparte, bueno, dan soluciones a medida y dan de Power BI, de consultoría y Power BI. Entonces, durante este tiempo, pues yo he hablado con el resto de directores de departamento. He estado investigando un poquito qué están haciendo y traigo algunas cosas que me han llamado la atención, para bien o para mal. Y que digo, oye, esto creo que es interesante que lo veamos desde nuestra perspectiva y abrir un poco la mente para ver qué es lo que solicitan muchos clientes. Y ya os adelanto que muchas no vamos a estar de acuerdo en que eso se haga así, pero que sepamos que otros lo hacen. No voy a entrar mucho en detalle en Hatspot. Hatspot es un CRM muy potente, muy usado y que a los comerciales les gusta mucho. A los comerciales les gusta más Hatspot que OpenRP, perdón, que Odoo. Y Odoo, joder, Odoo es la hostia. A mí Odoo como CRM me encanta. Y me enseñan lo que hacen con Hatspot y digo, pero ¿qué basura es esa? No le veo el sentido. Si con Odoo lo hacemos es igual. Pero los comerciales están muy acostumbrados a eso. Y la funcionalidad que a mí menos entiendo, me dicen, quiero tener mi correo personal dentro de Hatspot. Yo en ERP estuve investigando, incluso hay un módulo en la tienda de aplicaciones que tú te puedes meter tu correo, tu bandeja de correo personal dentro de Odoo. Hatspot te lo da como base. Cada comercial llega, mete su correo personal. Y yo al principio estaba muy, digo, esto no puede ser así. Pero es verdad que luego te empiezan a explicar cosas y dices, oye, a lo mejor un poco de sentido sí que tiene. Yo siempre digo, no, tú tienes que hacer un lead y siempre te contactas desde el lead. Y tú desde el lead vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Y si me ponen un correo personal, vas al chater y lo copias. Y dices, no, es que desde aquí yo entro en mi correo personal, me llega un correo, digo, esto es de esta campaña, esto es de este lead, esto es de este cliente y puedo hacer lo mismo que hago en Odoo, pero además lo otro que es llevarme los correos a integrarlo dentro de mi CRM. Aparte de, bueno, tiene más seguimientos de estadísticas, de trazabilidad, más cosas que, bueno, que tiene un CRM. Vamos a pasar a otra. ¿Erito ya no está? No, ya no está. Bueno. Lo he puesto simplemente por curiosidad. Active Campaign. Active Campaign, automatización de marketing. Estos son capturas de la página de Active Campaign, campañas de marketing. Cada tarjetita es una acción que se va a ejecutar, que tienes un sí o un no, pero esto realmente sí que lo podemos hacer con Odoo. No he visto nada así en Active Campaign que me diga, oye, tenemos un handicap muy grande que ahora, antes con la Enterprise que hacíamos algunas cosas y ahora con las cosas que hacemos con los módulos de OCA, vamos, fíjate, enviar un email, enviar un SMS, enviar un WhatsApp, podemos también, se pueden hacer muchísimas cosas, integrar. Te ponen en la web de Active Campaign que integra con otras cosas, pero esas integraciones como las de Zoiper, como las de tal, están muy limitadas. Siempre es mucho mejor si lo tienes todo dentro de Odoo, va a ir mucho mejor. Y lo que sí que es verdad, lo que sí que es verdad, es que las empresas que implantan Active Campaign son consultores de marketing. Nosotros no somos consultores de marketing. Nosotros tenemos una herramienta muy potente, pero el consultor de marketing no sabe utilizarla. Y ese es el hándicap que tenemos en Odoo, que cuando veas a contratar un consultor de marketing que te va a dar un servicio muy bueno, que te va a decir cómo tienes que hacer las cosas, esa persona no va a saber trabajar todavía, no saben trabajar con Odoo. Si dices que es un módulo de OCA, no van a saber. Pero si tú tienes un departamento de marketing y tienes un departamento de Odoo y consigues que ese departamento se entiendan, estoy seguro de que pueden llegar a hacer prácticamente las mismas cosas. Paso ya a lo que es ERP. Y bueno, yo creo que todos sabemos, A3 ERP, cuál es su punto fuerte. Los módulos de la agencia tributaria con A3 ERP no vamos a tener. Nos olvidamos porque lo está haciendo el fabricante. Para eso estamos pagando unas licencias. En Odoo si estás con la community no las estás pagando. Pero con A3 ERP tú pagas unas licencias, el fabricante cada poco tiempo te manda un ejecutable, tú lo instalas porque son aplicaciones Windows, siguiente, 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 te actualiza tu sistema, tienes los modelos actualizados. Y puedes presentar todos los modelos para una empresa, si es asesor para múltiples empresas, la declaración de la renta, el 182 que lo tenemos todavía nosotros que algún día sale. Y todo eso lo tienes sin esforzarte. Además no tienen versiones, o sea, no es como Odoo, todos los años una versión. Ellos tienen la 5.14, 5.15, 5.16. Y todos los meses salgan 1.15, 1.16 y tú vas actualizando. Pero no sé desde cuándo hace que están en la versión 5. Hace un montón de años y van a seguir actualizando esa versión. No se prevé sacar una versión 6. Y aquí he puesto a alguien de interrogación porque me dijo la directora de A3, que además conoce Odoo porque estuvo haciendo un cursito y tal, me dijo, nosotros en AER una cosa que seguro que no tenéis es la conciliación bancaria. Dice, la conciliación bancaria automática. En A3RP es súper bien y funciona súper bien. Voy a poner un vídeo rápido y lo vemos. Que no funciona mal, pero... No sé si puedo poner sonido también. ¿No? Bueno, pues... Te presentamos A3RP Bank, la forma más fácil de automatizar la gestión de los extractos bancarios de la PYME, que te ahorra hasta un 70% de tu tiempo. Utilizarlo es muy sencillo. Solo tienes que importar los datos. A3RP Bank los concilia automáticamente y ya puedes exportarlos a tu ERP. Vamos a verlo. Aquí vemos una serie de facturas de venta y de compra introducidas en nuestro A3RP. Entramos a A3RP Bank y automáticamente se inicia el proceso de carga de toda la información del ERP al bank. Con el extracto ya importado, vemos todos los extractos, de momento no interpretados, en color amarillo. Ahora podemos seleccionar de uno en uno o bien en bloque para empezar el análisis automático. A3RP Bank procesa cada movimiento y cambia su estado a cobrados, en color verde, de forma automática. Si lo deseas, en la parte inferior puedes consultar más detalles del movimiento. Y si existen más de dos registros coincidentes, también puedes conciliarlos manualmente. Con A3RP Bank también podrás analizar los extractos de visa, ver el detalle, seleccionarlos y gestionarlos como otro extracto más. Pero A3RP Bank también te permite añadir reglas con los criterios que desees. Por ejemplo, para que cada vez que aparezca un texto, se asigne a una cuenta concreta. Una vez conciliados todos los movimientos, los puedes compartir con A3RP y la solución generará todos los cobros y pagos, apuntes, etc. Como resultado, ya tenemos en A3RP todos los cobros y pagos hechos automáticamente con sus fechas correspondientes. Además, podrás contabilizar movimientos bancarios que no se relacionan con cobros y pagos y tendrás trazabilidad de los movimientos contables gestionados con A3RP Bank. Con A3RP Bank ahorra hasta un 70% del tiempo para gestionar los extractos bancarios. Bueno, ¿cómo lo habéis visto? O sea, la funcionalidad hace... O sea, yo lo estaba viendo y digo, pues yo esto lo hago así, pues yo esto lo hago así. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Si nos ponemos un poquito a decir, oye, pues ahí ves los colorcitos, en el otro se te oculta, pero vamos. Ese es un punto fuerte según A3RP, un punto fuerte es ese. Un vídeo así podríamos hacer desde Aeodoo, en el que se enseñase... Oye, es que es una funcionalidad que se enseña en dos minutitos y es una funcionalidad que todo el mundo necesita, todo el mundo utiliza. Bueno, sacaré una licitación. Vale. Vamos ahora a SAP. Vale. Bueno, SAP Business One. No, SAP, no. SAPito, como dicen por allí por el sur. SAP Business One. Vale. Bueno, ahora mismo está en una versión 10. Aquí también es lo gracioso. ¿Qué es lo más potente que tú piensas que tiene Odu en la última versión de SAP? Que tenemos cliente web. Desde 2010 tenemos cliente web. Joder, Odu, OpenRP, está intentando buscar desde cuándo tiene cliente web. No me acuerdo exactamente si tiene ERP, tenía ya cliente web. No, pero en 2007 ya teníamos, y aquí estamos hablando de 2020. O sea, 10 años antes teníamos un cliente web. Es verdad que 10 años antes no estábamos en el punto de SAP, pero bueno, teníamos un cliente web que podíamos aprovechar. Y fijaos, en 2020 sale la versión 10. 10, 4 años de soporte de esa versión, después de 4 años sacan versión 11 y dan 10 años de soporte. No sé si está por aquí toda la gente de Odu que oiga esto del soporte. Vale, bueno, si no, pues se lo diremos o que lo vean ellos. Pero claro, tiene mucho sentido que tú tengas un ERP que te den, que sepas que no te van a romper todo en 4 años y que vas a tener 10 años de soporte. Con Oca tenemos los backports, seguimos dando soporte, pero bueno, es algo comunitario, que si es una versión que no está utilizando mucha gente, pues siempre al final no tiene el mismo soporte. ¿Vale? Y luego ellos dentro de eso tienen actualizaciones. O sea, no hace falta cambiar de versión de una versión mayor para que dentro de una versión tengas nuevas funcionalidades. Entonces, cada trimestre hacen un feature pack, ¿no? Te dicen, oye, cada trimestre te actualizo y te traigo cosas nuevas. O ahora puedes hacer esto, ahora puedes hacer lo otro y eso dentro de la misma versión. Si hay algún problema, también publican actualizaciones, hotfix que lo llaman, ¿no? De, oye, pues voy a arreglar esto porque ahora no funciona. Le pregunté por AEAT, dice, sí, lo hace todo el fabricante. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, pues mira, publican hoy el impuesto al plástico que va a estar activo dentro de 15 días. Y SAP, que son alemanes, dicen, yo voy a tardar lo que tarde. Y lo que tarde va a ser esto. Y vas a tener el impuesto al plástico dentro de un mes y medio o de dos meses. Si tú implantas SAP y tienes un cliente que necesita el impuesto al plástico, le dices, o lo vas a presentar manual la primera vez que lo tengas que presentar, o tú te aprietas para desarrollarle eso, que además luego no te va a valer, porque en cuanto salga lo oficial lo tienes que quitárselo para ponerle lo oficial. Yo pensaba que ahí iba a ser más como A3, que sabes que siempre van a llegar y siempre van a tener. Sin embargo, ahí es un poco diferente. Y os voy a poner algunos, estos son rapidito también, un par de funcionalidades, que me han llamado la atención. Lo mismo, nosotros podemos hacerlo de otra manera. Partimos de que tenemos una hoja de Excel con una serie de líneas en las que se encuentran los artículos que queremos trasladar a nuestro pedido. Marcamos y copiamos los datos y posteriormente los pegamos en la matriz del documento de SAP Business One. Por cada línea de la hoja de Excel, el sistema nos creará una línea en el documento. Imaginemos ahora que queremos sustituir el precio de las cinco líneas del documento por los precios que tenemos en la hoja de Excel. Es tan sencillo como seleccionar y copiar los datos en la hoja de Excel y pegar los valores en la columna de precio. También podemos copiar varias columnas a la vez, pero para ello las columnas de Excel deben tener el mismo nombre de cabecera que las de SAP Business One donde queremos que se coloquen los datos. Además, hay que recordar... Bueno, eso ya no seguía con lo mismo. Aquí sí que veo una cosa que a un usuario le tiene que molar mucho coger y pegar las líneas. Y aquí me van a corregir y me van a decir que hay algo en OCA o... Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Sí, bueno, pero aquí sabes que lo mismo. Aquí estás en un pedido de venta y además te están diciendo, oye, este último ejemplo que iban a hacer sería como el estándar de Odoo. Le ponen las columnas, lo importa. Sí, 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 pero bueno, es verdad que tiene un este que dice, uy, esto yo sé que más de uno sí que le gustaría. Vale, entonces, otro más que quería enseñar. Este ya, bueno, este es más discutible, pero... Bueno, este no tiene ni volumen. Os voy diciendo yo que ya sé lo que hace. Están creando un pedido, ¿vale? Crean un pedido. Esto no es lo interesante. Ahora os digo, le ha puesto una fecha, va a poner unos productos. Aquí hace una selección múltiple que tenemos algo diferente, pero que también hace esa selección múltiple. Esto tampoco era lo que yo quería mostrar, pero bueno, también está chulo, ¿no? Que en el mismo selector de siempre tienes el selección múltiple. Pero bueno, eso no es. Ahora termina. Fijaos. Eso es una cosa muy rara que no lo entiendo. Que guardas, tienes que volverte para atrás, tienes que darle... Aquí abajo, copiar de y copiar a. Eso, nosotros tenemos muy interiorizado. Que yo hago un pedido y eso me genera un albarán y el albarán me genera una factura y lo hacemos súper automático y nos olvidamos. Pero esto no es para decir, oye, SAP lo hace mejor, pero sí que nos vale para ponernos en el punto de vista del cliente que muchas veces nos preguntan, ¿cómo genero el albarán? A lo mejor es porque están acostumbrados a esto, ¿no? Tengo que decir, no, cuando tú confirmas se te genera el albarán y tenemos una funcionalidad más automática. Y ellos tienen aquí una funcionalidad que un cliente a lo mejor te dice, oye, lo quiero así. Yo, simplemente la curiosidad es esa. Esos botones de copiar a y copiar de. Y bueno, en el ejemplo que están haciendo, lo último que se veía es que modificaban el albarán, las cantidades, y en el pedido sí que quedaba relacionado cantidad entregada, cantidad facturada, exactamente igual que UDU. Entonces, resumiendo, en UDU tú haces un pedido, el pedido te genera un albarán, y en SAP tú haces un pedido, el pedido te genera un albarán. Pero tú puedes darle a, y ahora facturo, y puedes crearte una factura de venta. Y desde esa factura de venta, es decir, copiar de. Y entonces te copias un pedido, buscas el pedido, y te traes ese pedido a esa factura. Bueno, según se mire. ¿Vale? Y bueno, ya casi terminamos. Sí, ya no hay más vídeos. Esto también me lo puso el director de SAP, me dijo que esto también era una funcionalidad que estaba muy chula, que es lo que llaman búsqueda empresarial. En UDU ha habido algún módulo que hace algo así, que es buscar en todo el ERP algo. ¿Vale? Es que tú pones un código, y entonces el código te sale por aquí. ¿Vale? Oye, el código que tú has puesto, aquí a la derecha, que tienes actividades, o que tienes un partner, o que tienes una factura, que tiene ese código. Y luego a la derecha, si vas, oye, pinchas. Oye, no, este código es de un cliente. Pinchas en el cliente, y vas aquí a la derecha, y desde aquí vas a sus documentos, a los documentos de ese partner. Entonces, bueno, en UDU sé que había algo parecido. No sé si se sigue manteniendo o no. Pero es curioso que en UDU lo hemos tenido, y no le hemos dado, no sé si alguno le ha dado continuidad a ese módulo. No, no le hemos dado continuidad, y sin embargo, en SAP lo presentan como algo que está muy bien. ¿Vale? Como algo que es, de hecho, oye, y ahora en la versión web tienes la búsqueda tal, ¿no? Lo presentan como un feature muy potente de esta versión de SAP. ¿Vale? Bueno, y ya por último, he puesto aquí una captura de Power BI. Yo cada año siempre he ido diciendo, porque yo ya he hecho cosas con Pentaho, ¿no? Y entonces decía, para una empresa que no sea una superbase de datos, supergrande, con UDU tú puedes sacar el BI dentro de UDU. Tú puedes, porque Postgres desde la versión no sé cuál, tú creabas una vista, y la vista te creaba una tabla intermedia, te lo cacheaba toda esa información, y es rápido de hacer esas consultas a esa tabla, ¿no? Porque recordemos, BI, Power BI, Pentaho, tú tienes un ETL que te coge los datos que están en bruto en tu base de datos, te lo ponen en otra base de datos cocinados para que sea más rápido, y poder explotar los datos con determinadas vistas. Pues aquí tenemos un dashboard o un kubolab. En UDU tenemos vistas pivot, que sería como un kubolab, y ahora en versiones nuevas, con el tema este de los spritsets, tenemos gráficas. ¿Qué pasa cuando he empezado a ver a fondo un poquito más Power BI? Que no tenemos esos tipos de vistas. Podemos sacar un dashboard, podemos sacar esta información, pero esta gráfica de aquí, que lo que hace es que te va ordenando por volúmenes, y te los va cambiando de sitio. Entonces, imaginaos que estos son volúmenes de ventas por comercial, por ejemplo. Pues aquí ves que este comercial, aquí vendió menos, aquí es el segundo por la cola, y aquí está en la tabla en el medio. Y estás viendo cómo los datos se entremezclan de esa manera. La vista de arriba de volúmenes de áreas también es bastante curioso, ¿no? Pues si ves informes o tal. Y bueno, y la última ahí esa también. Son vistas que no tenemos en el Power BI. Pero, que no tenemos en UDU, y que sí que tenemos en Power BI. Bueno, y esto ha sido todo, justito, puntual.